Hola ¿Quieres saber el trágico, inquietante y poético significado de... Quedate hasta el final Porque haremos un recorrido por todas las estaciones del año Y descubriremos a detalle, nota por nota, todos los secretos de esto La canción inicia con una guitarra haciendo este arpegio Pero eso no es un arpegio ¿Por qué no? Porque son solo dos notas Un arpegio son un conjunto de tres o más sonidos musicales tocados uno tras otro Y aquí solo hay dos notas No tres Y las voces ganan de nuevo Este no arpegio nos va a dar una pista de la tonalidad de la canción Que va a ser sol mayor Bueno, faltaría el sí, pero créeme Jamás Iniciamos nuestro verso y esta nota, sol en bajo Va a ser lo único que cambie en toda nuestra frase Se va a mover descendiendo de forma diatónica de la siguiente manera Sol, fa sostenido, mi, re y do Y las notas agudas, sol y re, se van a mantener como constante Estas notas que caen, será precisamente lo que haga el bajo ya cuando le llegue su parte Dije cuando llegue su parte Ok, la progresión podría ser entonces la siguiente Sol mayor, re mayor, mi menor y si menor Oye, ¿qué estás haciendo? Sobre estos acordes va una melodía hermosa Que va a ir coloreando todos nuestros acordes Y a definirlos en cuestión de la progresión Vamos con la letra Pero primero, un contexto de lo que sería el título de la canción Y sus tres posibles significados ¿Tres? Sí ¿Solo tres? Pocos lo conocen Pero esta canción tiene tres significados diferentes Cuasi oficiales Número uno Despiértame cuando acabe Septiembre Se me olvidó de la novela Despiértame cuando acabe septiembre La historia es triste El primero es la verdadera La ultra oficial La canción es la manera en que Billy nos transfiere Sus sentimientos de pérdida y dolor A causa de la muerte de su padre Andrew Armstrong murió el primero de septiembre Billy a sus 10 años lo vivió Como la peor de las pesadillas Quería escapar de esa realidad Y sentir que nada de eso estaba pasando Era tan triste todo Que ese mes se convertiría en la metáfora de su sufrimiento Número dos El sentido que le da Samuel Bayer en su video musical Aquí vemos un contexto romántico de pareja Pero a su vez una fuerte y bien construida crítica a la guerra Están estos dos pololos que se aman Pero se ven forzados a separarse Luego de que el chico se enlistara para la guerra Creyendo que era lo mejor para los dos Para su patria Aunque tuviera que romper su promesa De estar siempre juntos Spoiler Nunca regresa Número 3 El sufrimiento de Jesús ¿Qué? El álbum American Idiot Al cual pertenece esta canción Es un álbum conceptual Es decir Todas sus canciones Son parte de una historia Que se va narrando pista a pista Dentro del álbum La canción podría tener algo de sentido Mostrando la depresión de Jesús El protagonista de la historia Ah Ese Jesús Yo creo que es un álbum Exacto Exacto Luego de leer una carta bomba Donde su novia como sea que se llame Lo abandona Y pues le da la depre Aunque a veces se considera como una canción personal Y si de hecho lo es Puede entrar casi perfectamente En la historia que nos cuenta el álbum Número cuarto No hay cuarto Solo tres Exacto La verdad es que todo es una ¿Cómo era? La verdad es que todo esto Es una demostración de lo increíble de la canción Y profundidad de su letra Si quieres que hagamos toda una interpretación completa De todo el American Idol De todo el American Idiot Y su increíble historia Déjame en comentarios Ahora sí, vamos con la letra El verano vino y se fue ¿Por qué verano? El verano representaría la vida Su partida, la muerte De hecho durante toda la canción Billy utilizará las estaciones Como representación del ciclo de la vida El inocente nunca puede durar El inocente es la fragilidad del ser humano Y de su existencia De aquí el director del video Se agarra para plasmar su visión Acerca de la guerra Los soldados serían los inocentes Quedan su vida en una lucha inventada Por líderes bárbaros Que nos obligan a matarnos unos a otros Por sus propios intereses La letra sin embargo La letra sin embargo Tiene otros interrogantes Pero detengámonos aquí Porque armónicamente ocurre algo muy interesante En la parte del Wake Me Up Ocurre esto No, eso no ¿Cómo es posible? Do mayor Do menor Sol mayor Teóricamente este acorde De do menor No tiene ningún sentido Dentro de la tonalidad Entonces ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Acordes de paso no diatónicos Miremoslo de esta forma Además de ser un recurso muy habitual El utilizar acordes Prestados de la escala homónima Funciona genial Porque en este caso particular Crea una cadencia cromática Entre sus notas Cromático Homónima ¿En qué idioma estás hablando? Homónima quiere decir El mismo nombre Pero diferente modo En este caso Estamos en sol mayor Pero tomamos acordes De sol menor Y cromática Porque va por medios tonos Cadencia Pues porque cae Los acordes pasan De mi Mi bemol A re O sea Mi siendo La tercera de do mayor Mi bemol Siendo la tercera de do menor Y Re siendo la quinta de sol mayor O sea La tónica de nuestra canción Yeah Sol es C Sol es O G Sol es G Ah entonces Si lo dijiste bien Entra la batería Imitando el ritmo del arpegio Entre el bombo Y la escobilla Y la escobilla En el redoblante Realizando un contratiempo Con la pandereta A su vez Ingresan unas Llamémosle Campanitas ¿Cómo no? Que harán la misma progresión Sol Fa sostenido Mi re do Y terminan en el wake me up Con do Mi bemol Sol Pues ya apareció un do menor Pero no Este verso dice algo Muy interesante Otra vez interesante 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 Siete años Han pasado tan rápido ¿Siete años? Ok Pero ¿Por qué siete? Porque el siete es un número mágico Sí Pero no es por eso Quédate con este número Porque pasa algo curioso al final Por ahora Continuemos Vamos a entrar en una nueva progresión Una breve modulación Es decir Que cambiaremos nuestro centro tonal De G mayor O sea Sol mayor A su relativa menor Mi menor Tenemos los siguientes acordes Mi menor Nuestro nuevo primer grado Si menor Quinto grado Do mayor Sexto grado Sol mayor Y sol con bajo En fa En realidad Este fa sostenido Es una nota de paso Para volver Para volver a mi menor Aunque también lo podríamos ver Como una cadena de quintas O sea Uno, cinco Uno, cinco Uno Primera Después la quinta De la primera anterior Primera quinta De la primera anterior Oye Que esto no es jazz Ups Lo siento Repetimos De nuevo Mi menor Si menor Do mayor Y aquí vamos a re Que sería un séptimo O mejor Un quinto del tercero ¿Por qué quinto del tercero Y no séptimo? ¿Por qué? Porque este acorde Funcionará Como dominante De sol mayor Es decir Nos está empujando De regreso A nuestra tonalidad inicial O sea Sol mayor Sí Yo ya lo sabía Mientras tanto La letra dice Aquí viene la lluvia otra vez La lluvia Son las lágrimas Que reaparecen Ante el recuerdo Cayendo de las estrellas Las estrellas Serían los ojos El dolor Que nos empapa Son un recuerdo De cómo funciona La vida Somos lo que somos Gracias No solo a nuestras alegrías Sino también A nuestras tragedias Que quizás No siempre Nos hagan más fuertes Pero sí Nos hacen más humanos ¿Y acaso los no humanos No podemos llorar? Eso es discriminación Viejo ¡Mátenlo! Ahora las lágrimas La lluvia Estar empapada Todo esto nos hace Alusión a otra estación Invierno Mientras mi memoria Descansa Pero nunca olvida Lo que perdí Manifiesto De que aunque pase el tiempo El recuerdo Del ser querido Siempre estará vigente Y nadie te va a recordar Aquí la batería Se vuelve loca Y la intensidad se incrementa Dejamos la pandereta Y las escobillas a un lado Y le metemos Todo el poder La guitarra se anima Y deja su lado acústico Para ponerle Distorsión a la cosa Repetimos el verso Pero cuando llegamos Al wake me up El arpegio Se convierte En power chords La batería llena Con un ritmo A full Y el bajo Por fin aparece Hace la cadencia Del principio Del principio De la canción Sol Fa sostenido Pla 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 Pero lo único Que cambia Es que le agregará Octavas Pero eso sí Manteniendo La misma figura Rítmica Del arpegio Luego el verso Cambia Toca las campanas Otra vez Como lo hicimos Cuando comenzó La primavera Luego el invierno Llega la primavera Las campanas Suenan en la iglesia Cuando hay Un acontecimiento Importante Este acontecimiento Sería El resurgimiento De la primavera El inicio De la vida Repetimos La misma Fórmula Completa De la canción Pero a toda Y llegamos Inevitablemente Al solo Conserva la idea Rítmica Del arpegio Inicial Y sobre La modulación Y sobre La progresión De la modulación En mi menor Va a jugar Con las notas De los acordes Pero una octava Más aguda Sí Volvemos A verano Y se repite El verso Uno y dos Pero en el segundo Verso Algo pasa Veinte años Han pasado Tan rápido Veinte años Que no eran siete Vamos a ver Su padre murió En 1982 Cuando él tenía Diez años Para que tenga sentido La frase De siete años Billy debió Escribir la canción A los diecisiete años Y de hecho Don señor internet Dice que en una entrevista Billy así lo confirma No he encontrado Dicha entrevista Pero si lo dice En internet De seguro Es verdad Ahora La canción Se publicó En 2005 Pero fue grabada En septiembre De 2003 Cuando él tenía Treinta y un años Es decir Casi Veinte años Después De la muerte De su padre Allí Están Tus veinte años Y ahora sí Ambas frases Tienen sentido O quizás No era necesario Tantos cálculos Y sobre la cuestión De entender Que el tiempo No tiene sentido Cuando del dolor Se trata Ya te lo tirás Quizás Billy solo quería Darle esa ambigüedad Espacio temporal A su dolor Para demostrar Que el sufrimiento Perdura con los años No entendí nada Verano La alegría de vivir Que llegará a su fin En septiembre Precisamente Para darle paso Al otoño El ocaso de la vida Y finalmente Invierno Acompañado de lágrimas Frío Y luto Y listo Cuéntame en comentarios Que más canciones Te gustaría que analicemos Recuerda suscribirte Si aún no lo has hecho Y activar la campanita Y todas esas cosas bonitas Síganme en mis redes sociales Y todo eso súper divertido Que siempre decimos al final Y nos vemos En el siguiente Síganme en mis redes sociales